Mucho se ha hablado de Pedro Sánchez y se sigue hablando en los últimos tiempos acerca de su personalidad, de si está vendiendo España, de si es un psicópata, un narcisista, un maquiavélico, un autócrata, en fin, son muchísimos los adjetivos que se están utilizando para describirle. Lamentablemente no podemos hacer un diagnóstico sobre su personalidad, pero sí es cierto que si fuera todo eso que se dice de él, ¿cuál debería de ser su comportamiento? ¿Cuál sería su próxima jugada? La jugada maestra que le puede delatar en esta personalidad y en ese estilo de gobernanza autocrático. Sí, existe una jugada que, si fuera realmente una persona autócrata, narcisista, psicópata o, en fin, añade tú los adjetivos que quieres, estaría preparando y que la verías dentro de unas semanas. ¿Quieres saber cuál es? Venga, vamos con el vídeo. La verdad que, como nos desconcierta tanto Pedro Sánchez, un día dice una cosa, un día dice lo contrario, un día habla para un tipo de electorado, otro día habla para el electorado diferente, totalmente opuesto, parece ser que todo esto no tenga congruencia. Pero estuve rebanándome los sesos, de verdad. Estuve tratando de hilar todos estos comportamientos con el fin de buscar una línea de conducta que fuera más o menos coherente en la que incorporar la forma de pensamiento que está utilizando Pedro Sánchez y conocer realmente cuáles son sus intenciones. Y llegaba a la conclusión de que, si realmente Pedro Sánchez fuera una persona autócrata, trataría de gobernar en soledad o, como máximo, con una persona aliada que fuera más o menos parecido, parecida a él, pero que no le hiciera sombra, que aceptara ir de segunda. Todo esto me llevó a la conclusión de que el pacto recientemente anunciado con Sumar podría atender a esa posibilidad. Al final, son dos partidos, los dos partidos mayoritarios que se unen, son dos personas que hablan al electorado de una manera muy parecida, se comportan de manera parecida, pero entiendo que Yolanda Díaz sí que asumiría ese segundo rol al que nunca se plegaría una persona como Pedro Sánchez. Todo esto me encajaba. Lo que pasa es que ayer, cuando Pedro Sánchez nombró la palabra amnistía, este castillo de naipes conceptual que estaba creando casi se vino abajo, o me pareció venirse abajo. ¿Por qué? Porque hablar de la amnistía podría suponer meter en la ecuación, por tanto, meter en el acuerdo partidos como Junts por Cataluña, incluso en los otros partidos como pueden ser Bildu y PNV, que al final, dentro de sus estatutos, defienden principios de autonomía. Entonces, todo esto parece no casar. Si buscas gobernar de una manera autócrata, lo normal es que vayas a elecciones tratando de, en una coalición con otra persona, hacerte con la mayoría, al poder ser con la mayoría absoluta, y legitimarte así, blindarte así, para gobernar como tú quieres. Eso sería atender a esa personalidad autocrática. Pero en el momento en el que Pedro Sánchez mete en la ecuación la palabra amnistía, admite la posibilidad de poder gobernar en una coalición mucho más amplia, lo cual hace venir abajo la posibilidad de que realmente los hechos confirmen esa intención autocrática. A esto hay que añadir otro elemento más, y es el hecho de que quiso someter a las bases la posibilidad del acuerdo con Sumar y la posibilidad de acuerdos con terceros partidos. Por tanto, estaría dando ahí la demostración de no ir en la línea autocrática, sino buscar la parte democrática. Eso está muy bien, pero verás, hay una posibilidad, una, la única que he encontrado, que permite hilar todo esto de una manera más o menos lógica, aunque puede representar, puede parecer algo totalmente irracional, pero que dentro de la cabeza de Pedro Sánchez puede caber, puede tener su sentido, y puede confirmar eventualmente la posibilidad de que efectivamente estaríamos delante de una persona autocrática, maquiavélica y psicopática. Pero repito, estamos haciendo suposiciones. ¿Y cuál debería de ser esta jugada que sea capaz de hilar y darle coherencia a un pacto con Sumar, al gobernar, al poder ser en solitario yendo a elecciones, al someter a las bases del partido las posibilidades de acuerdo con Sumar y acuerdos con terceros partidos, y también hablar de amnistía? Bien, y no debemos de olvidar una cosa. Pedro Sánchez, y yo estoy convencido, y estoy tirando por esta hipótesis, quiere gobernar en solitario. Quiere ir a elecciones, al poder ser, pero debe de garantizarse ganar esas elecciones. Pero ¿cómo va a poder ir a elecciones, por un lado, y por el otro sacar de manera repentina la palabra amnistía? Hay una posibilidad que puede hilar y hacer congruentes estas dos posibilidades. Y es el hecho de que él, ayer, cuando habló de amnistía, realmente no hablara de un pacto con Junts por Cataluña, sino que hablara a la sociedad catalana, haciéndose ver como una persona democrática, una persona que quiere atender esas necesidades que hay en Cataluña, y hacer que le identifiquen en Cataluña con ese propósito. Si el electorado catalán fuera capaz de identificar a Pedro Sánchez con ese real propósito de buscar una salida pacífica para la independencia de Cataluña, posiblemente el electorado se abriría a la posibilidad de votarle. Entonces, dentro de los cálculos de Pedro Sánchez, solo quedaría la posibilidad también de eliminar a Junts por Cataluña de la ecuación. Es decir, mantener el discurso de la identidad catalana, de la independencia catalana, incluso enseñar a la sociedad catalana que está dispuesto a ir a la amnistía, para después eliminar de la ecuación a Junts por Cataluña e ir a elecciones. ¿Cómo puede ser todo esto? Pues muy sencillo. Deberíamos considerar que el discurso que dio ayer Pedro Sánchez fue un discurso orientado a la sociedad catalana, tratando de captar la atención, las simpatías y los votos de los catalanes. A partir de aquí, en todo el tiempo que le queda hasta la investidura, podría desgastar a Junts por Cataluña en una negociación muy forzada, en la que Junts por Cataluña, y ya ha dado sus demostraciones, podría reclamar o exigir mucho más. De hecho, ya Junts por Cataluña está hablando no solo de la amnistía, sino también de una convocatoria de referéndum para la independencia. Y allí, a lo mejor, Pedro Sánchez encontrar la oportunidad de cortarle el paso a Junts por Cataluña. Y entonces, salir a la palestra, salir ante la sociedad diciendo, yo he estado dispuesto incluso a daros la amnistía, yo quiero un diálogo pactado con Cataluña, paz en Cataluña, autonomía para Cataluña, pero Junts por Cataluña ha forzado demasiado la maquinaria, ha exigido demasiado, me ha chantajeado, diciéndome que si no, no me va a apoyar, y entonces voy a salir a elecciones. Voy a salir a elecciones con esa simpatía que ya me he ganado de la sociedad catalana, a la que le he prometido que quiero trabajar para una paz en Cataluña, para una solución política, y yendo a elecciones, con ese paso dado, tomando en la delantera a Junts por Cataluña, arrebatarle una cantidad de votos en Cataluña suficientemente amplia como para garantizarse más escaños y, por tanto, gobernar en solitario. Esta jugada es muy posible, no hay que olvidar que en Junts por Cataluña hay una ruptura interna. Parece ser que Puigdemont está gobernando el partido desde fuera, desde Waterloo, con un pulso bastante fuerte, teniendo a todas sus bases a su lado, pero parece ser que las cosas no sean así. Dentro de Junts por Cataluña hay personas que están también interesadas por asumir ese poder, el poder que actualmente ostenta Puigdemont, y que no ven bien que Puigdemont se haya ido de manera prácticamente cobarde en un maletero de un coche, dejando a sus compañeros de partido allí, que fueran a la cárcel, y él salvándose. Entonces, considera esa posibilidad, considera la posibilidad de que pueda haber dentro de Junts por Cataluña una corriente bastante crítica contra Puigdemont, y que Pedro Sánchez, sabiéndolo, sea capaz de aprovechar esa fisura para prometerles a esas personas que están ahora mismo en una segunda línea, la posibilidad de apoyarles en la eventualidad de que se dejen a Puigdemont, rompan directamente con él, a Pedro Sánchez le permita ahorrarse una amnistía, y salir en conjunto a nuevas elecciones con una nueva cúpula de partido. Una cúpula de partido más afín a Pedro Sánchez, menos reivindicativa, y más próxima a la posibilidad de compartir electorado en la eventualidad de que las bases del PSOE aceptaran la posibilidad de pactar con más partidos, con terceros partidos. Todo esto nos devuelve a un escenario en el que Pedro Sánchez, por un lado, quiere gobernar en solitario con Yolanda Díaz. Prepara así un acuerdo con Sumar que somete a las bases del partido para ganarse, por así decirlo, el salvaconducto y poder gobernar con Sumar. Prepara un acto de pre-campaña para prever la salida a elecciones con Yolanda Díaz, que ha sido esta última semana, saliendo y mostrando todas las medidas que van a tener. Mientras tanto, somete también a las bases del partido la posibilidad de pactar con terceros partidos. Y mientras espera la respuesta de las bases del partido, habla de amnistía a la sociedad catalana con el fin de ganarse su simpatía. Y así, aquí se abren las dos vías, en la eventualidad de que las bases del partido, del PSOE, le digan que no a Sánchez, entonces Sánchez romper con Juntsport Cataluña, pasando como víctima de esa ruptura por haber sido forzado o incluso chantajeado por parte de Juntsport Cataluña y no poder bajar ese chantaje habiéndoles incluso prometido la amnistía y entonces salir a elecciones habiéndose ganado esa simpatía. O dos, en la eventualidad de que las bases del PSOE le permita pactar con tercero, aprovechar esa ruptura interna posible que puede estar en el partido de Juntsport Cataluña para deshacerse de Puigdemont, propiciar un cambio de cabeza dentro de Juntsport Cataluña con personas a las que le va a prometer apoyo en la eventualidad de que salgan juntos a elecciones y entonces salir a elecciones esta vez incorporando a un nuevo Juntsport Cataluña sin Puigdemont bajo la promesa esta vez ya no de amnistía sino de un proceso político favorable para los catalanes y para la paz y para la paz en Cataluña. No sé, algo bastante verosímil pero es la única opción que he conseguido encontrar que me permita hilar de una manera coherente todos estos últimos comportamientos de Pedro Sánchez mantener por otro lado el hecho de que Pedro Sánchez quiera de manera autocrática salir a elecciones y ganarlas y por el otro lado demostrar que está preparando una jugada maestra para al final aparecer ante la sociedad como la persona buena democrática que ha incluso avanzado el diálogo a Cataluña pero que los catalanes o por lo menos la cúpula de un partido catalán no ha sabido aprovechar forzando demasiado la maquinaria y entonces haciéndose pasar por víctima. Sería una jugada maquiavélica desde luego no sé si narcisista o psicopática en fin aquí ya deberíamos hilar mucho dentro de lo que es la psicología de Pedro Sánchez pero desde luego sería la jugada maestra que nos daría la demostración de que Pedro Sánchez es un gran estratega una persona que sabe manejar muy bien los tiempos las emociones de las personas y aprovecharlas a su favor. Pero bueno esta es mi opinión esta es por así decirlo mi visión pero me gustaría saber si para ti esta posibilidad es verosímil cabe todo esto o es fanta política bueno escríbeme en los comentarios porque espero espero tu opinión quiero leerla quiero conocer qué es lo que opinas con esto es todo si este vídeo te ha gustado te invito a que le des a like si crees que puede ayudar a otras personas o interesarles que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos hablando de todo ello con esto es todo un beso hasta el próximo un beso